Hola a todos. Hoy comentaremos un antiguo misterio que los científicos finalmente han descifrado. Estamos hablando de la electricidad estática. Durante más de 2.000 años, la electricidad estática ha desconcertado a los científicos. ¿Conocen esa pequeña descarga que recibes después de caminar por una alfombra o acariciar a tu gato? Pues bien, investigadores de la Universidad Northwestern han descubierto finalmente qué está pasando. La explicación es esta. Cuando un objeto se desliza, la parte delantera y la trasera experimentan fuerzas diferentes. Esto crea diferentes cargas eléctricas que, a su vez, dan como resultado esa conocida descarga estática. Publicado en la revista Nanoletters, El estudio del equipo explica que estas diferentes deformaciones en la parte delantera y trasera de un objeto deslizante causan la diferencia de carga. Es una solución simple pero elegante a un rompecabezas de larga duración. Sus hallazgos desafían las suposiciones anteriores. Desarrollaron un modelo que calcula la corriente eléctrica en función de estas deformaciones. ¿Y adivinen qué? Sus predicciones coinciden con los resultados experimentales. Esto implica el cizallamiento elástico, que es la resistencia que ofrece un material al deslizamiento. Esta resistencia provoca fricción, moviendo cargas eléctricas y creando electricidad estática. Pero, ¿qué aplicaciones prácticas tiene? La electricidad estática puede parecer una molestia menor, pero sus implicaciones son enormes. Desde causar incendios y explosiones industriales hasta afectar la dosificación farmacéutica, entenderla es crucial. Esta nueva comprensión podría conducir a soluciones innovadoras, mitigando riesgos y mejorando diversos procesos. También tiene implicaciones cósmicas, como contribuir a la formación de planetas al hacer que las partículas se agrupen. Los investigadores creen que este descubrimiento abre nuevas vías para la investigación y la tecnología. Al comprender la electricidad estática, podemos aprovechar su poder para diversas aplicaciones, desde mejorar el diseño de materiales hasta desarrollar nuevas fuentes de energía. Bastante impresionante, ¿verdad? La próxima vez que reciba una pequeña descarga de electricidad estática, recuerda que hay mucho más de lo que parece. Gracias por vernos. Si te ha parecido informativo este vídeo, no olvides darle a Me Gusta, comentar y suscribirte para recibir más actualizaciones científicas interesantes. ¡Sed curiosos!